Así es la ley Hay un ángel hecho para mí Te conocí El tiempo se me fue Tal como llegó Y te fallé Te hice daño Tantos años yo Hacer todo sin pensar Te amé casi sin amar Y al final quién me salvó El ángel que quiero yo De nuevo Tú te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez Tú abriéndome tus alas Me sacas de las malas Rachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Y cuando estoy fatal Ya no sé qué hacer Ni a dónde ir Me fijo en ti Y te siento cerca Pensando en mí El cuerpo El cuerpo se me va Dime dónde estás Mi vida ya cambió El ángel que quiero yo De nuevo De nuevo tú El ángel que quiero yo Dime dónde estás Dime dónde estás De nuevo De nuevo tú De nuevo tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez Y otra vez Abriéndome tus alas Me sacas De las malas Rachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo De nuevo tú Tu pieles De nuevo tú Después Te cuesta Te cuesta Cuesta El ángel Lo Es Para E Y otra vez Gracias por ver el video